Bueno, empezamos a grabar ahora. Ahora sí. Bueno, acá juegan las blancas. Y si tuviéramos que hablar de este alfil, nosotros, cuando hablamos del alfil bueno y del alfil malo, o sea, nunca hablamos en estas clases, pero en general cuando se habla de eso, se lo relaciona muchísimo a la cadena de peones, ¿no? Por ejemplo, este alfil sería el malo porque choca con sus propios peones. Por supuesto que ese concepto es muy relativo, porque si este alfil da esta vueltita y se pone acá, yo creo que nadie se animaría a decir que este es un alfil malo. Bien, pero, o sea que el alfil malo es el de la cadena de peones, es el que juega en la propia, donde está la cadena de peones, que después deberíamos hablar de cadena de peones, pero a su vez hay excepciones, ¿no? Que si ese alfil malo ocupa buenas casillas, como por ejemplo este, ya no es un alfil malo, o ocupa esta casilla, tampoco es un alfil malo, es un alfil que está atacando. ¿Bien? Ese concepto es sumamente relativo. Pero, en teoría diríamos que este alfil es un alfil malo. Y hoy vinimos a hablar de alfiles buenos. Dama de 8 es. Pero dama de 8, por supuesto que no puedo decir que dama de 8 es una mala jugada. O sí, no sé. No sé qué pasaría. G3, ¿no? G3 se complica. Se complica. O mirá, mirá qué interesante, ¿no? Dama de 8, dama de acá. Y ahora, el que manda son las negras, ¿no? Porque amenazan, dama de jaque y come del alfil. Bueno, dama mate, ¿no? Amenazan, dama mate. Y en una sola jugada... Bueno, ¿saben por qué se arruinó la posición en una sola jugada? Porque no tuvimos en cuenta el contrajuego de las negras. La primera clase que dimos es el rival también juega. Y realmente es algo que a veces se nos pasa a nosotros por la cabeza. No se nos pasa por la cabeza cuando pensamos en jugadas de este estilo, ¿no? Que con esta nos amenaza mate acá y mate acá. O sea... Dama de 8, ¿no? Van a ver alguna otra. Alfil a 4. Bueno, muy bien. Una idea de maniobrar con ese alfil. Para meterlo, supongo yo, ¿en dónde? ¿Dónde iría? ¿Cuál sería el objetivo final? Al lado de... Y bueno, allá al lado del caballo. Claro. A E8, ¿no? Que da esta vueltita acá, acá. Y supongo que quiere terminar acá. Lo que me pasa es que... Por más que demos toda esa vuelta, no le veo tampoco que llegue a gran puerto, ¿no? Está bien, las blancas están mejor, capaz. Pero... Ahí me dicen la jugada León, que había hecho dama de 8, se reivindicó con la jugada de 5. Muy bien. E5 es una jugada brillante. ¿Por qué? De vuelta, ¿no? Cuando hablamos de jugadas candidatas, tenemos que hablar. Dijimos. Y yo me comí una, que puede ser las rupturas, ¿no? Las jugadas que cambian la posición drásticamente. E5, lo que llamamos en el ajedrez, es una ruptura. Y una ruptura, yo le puse, yo dije brillante, el adjetivo de brillante, porque realmente, cuando uno va a avanzar un peón y tiene dos peones que lo pueden comer, dice, no, este punto está súper defendido, ¿no? Que voy a poder comer acá. Pero resulta que no es tan así. Porque si nosotros jugamos acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Avanzás el...? Columna F. Avanzamos el F. Ah, pero largamos mucho peones. Esta clase no. No le tiene miedo a nada. ¿Qué haces? Dama por. ¿Y cómo sigo? Y ponés la... Ah, lo que pasa es que el caballo desciende. Yo estaba pensando en el punto H7, pero está defendido por el caballo también. Está defendido por el caballo, por ahora sí. Y dama por G4, me dicen ahí, muy bien. Dama por G4, y póngale que agarre y F7. Alfil E4. Y me voy a comer este peón, y voy a llegar a un final bastante mejor. Y si es que hay final, ¿no? Porque a las negras acá les va a costar mucho activar este caballo. Yo creo que van a quedar en una posición bastante fea rápidamente. Entonces, comer de peón F no es gran cosa. Ahora, ahí va. Y mejora alfil, ¿no? Justamente es lo que yo tenía que haber dicho. La idea de E5 es que este alfil, que es malo de por sí, porque pegan su propia cadena de peones, y vimos que haciendo una maniobra para mejorarlo, tampoco mejora. Bueno, E5, logrando esta ruptura, va a mejorarse. Sabemos que si come de peón F, queda en una posición inferior. Y si come de peón D, ¿cómo sería la cosa? Fue lo que pasó en la partida. Y ahí tengo que avanzar con el peón A o B. Alfil B3, con la idea de, supongo yo, avanzar esta cadena y que quede el jaque acá y la diagonal. Bueno, pero ¿no habrá algo más rápido que alfil B3? Sí, porque ahí son dos movimientos más para lograr eso. Claro, ahí, por ahí consigue, ¿no? Con jugadas como dama H7, por ahí se consigue defender, no sé. Está azul. Buenos días, azul. Yo también estoy. Muy bien. Bueno, vamos a pensar azul ahí, a ver qué jugada. D6 y luego C5 y libero la diagonal. Bueno, muy bien. D6. Fíjense qué interesante, en el caso de que coma. En el caso de que coma. ¿Ya te ven? ¿Cuál viene ahora? ¿Es la porción? Sí. Y el tipo pone que vos le ponés que me está... Muy bien. La jugada C5. Y fíjense, este alfil, que era, mire qué gráfico es esto, ¿no? Este alfil, que era malísimo, sacó sus propios peones. Lo que yo les decía hoy, el material, ¿no? Su material en sí le estaba estorbando y meteó el alfil en esta diagonal. Y este ejemplo es súper gráfico de cómo una pieza vale por lo que juega. Y saca todo... En este caso, bueno, es un ejemplo brillante, ¿no? Saca justo todos los peones que le estorban y se instala en esa diagonal y da un mate. Jaque mate. Sí, ahí va. Entonces, acá jugaron C5 para que no pudiese tomar esa diagonal. ¿Y qué jugó? ¿Le toca a las blancas? A las blancas. B4. Bueno, ahí va. B4 es una buena intención, ¿no? Porque B4 funciona solo en el caso que nos coma. Si nos come, sí, volvemos a hacer C5. El tema es que no nos come, ¿no? Queda quietito ahí. Entonces, C5. A ver. No. No, 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 no. Alfil E4. ¿Alfil E4? ¿Alfil E4? ¿Alfil E4? Muy bien. Nuestra idea era usar esta diagonal. Entonces, tanto nos da si es con C5, en alfil B3 o en D5. Nosotros lo que queremos es que este alfil juegue por toda la diagonal. ¿Bien? Entonces, las negras hicieron dama D7, un poco desesperado. Como Stoyanov. ¿Eh? Como Stoyanov, lo ponemos en la diagonal. Ahí va, como te ganó. Bueno, y acá la pregunta es, si ya con el jaque alcanza. Porque jaque, y rey G7, y dama jaque, y bueno. Pero ojo, que este peón puede quedar comible. Vamos a armar acá, si no hay una chance de dar un mate. O por lo menos armarle una casita para el mate. ¿De 5? ¿De 5? ¿De 5? ¿Cuál, cuál, perdón? Alfil D5. ¿Alfil D5? Bueno, alfil D5 está bien. Es una jugada que está correcta. Rey G7 y dama jaque. Y lo que yo decía era que, bueno, las blancas pueden lograr comer y todo, pero también le pueden comer ese peón. Y por ahí se defienden. Pero hay una variante que es un poco más fuerte, que va a amenazar Mati. Vieron que se defiende con rey G7 siempre, ¿no? Dama G4 hace... Bueno, dama G4 y capaz que hace rey H7. ¿Una H6? Muy bien, azul. Dama G6. Vieron que... ¿Qué pasa? Este rey se escapa por G7. Se escapa. Las variantes que estamos viendo... Con dama G6 lo que estamos intentando es jugar alfil D5 y dejarlo enganchadito ahí. Entonces tiene que salir el rey. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de comparación, ¿no? Acá y acá. Entonces deberíamos comparar esta posición con... Porque yo digo que es mejor esta que esta. Con alfil Jaque, rey acá, dama Jaque y rey acá. Y dama por, por ejemplo. Fíjense que esta posición, si logramos acordarnos de la otra, es muchísimo mejor para las blancas, ¿no? Les digo, muchísimo peor, ¿no? Porque la otra, la que decía azul de hacer dama H6, tiene que hacer rey aquí, jaque, rey aquí, dama por. Esta dama está súper activa. Este perdón está muy molesto. Amenazamos. ¿Qué amenazamos acá? A ver, azul. Juegan las blancas. Y jugaron las blancas. ¿Qué amenazamos? Bueno, dije azul, pero pueden opinar todos, ¿eh? ¿Alfil F7? Bueno, pero hay dama por F7 ahí, ¿eh? Dama de 5. Dama... ¿Cómo es el peón? Es sí. Es como el peón en E5, está bien. Pero hay una muy, muy fuerte, que gana la dama. ¿Que gana la dama? Ah, sí. Levanta la dama. Alfil C6 la dicen ahí. Alfil C6. No, no juega a las blancas, ¿no? Pero digo, la amenaza sería Alfil C6. Porque si dama por... Vamos a poner que las negras hacen una jugada tonta, como para que todos lo vean, ¿no? Alfil C6, clavando. Y si dama por... Dama E7, mate. ¿Bien? Sí. Bueno. La partida fue así. Dama H6. Hay varias niñas. Ah, dama D7, dama H6. Y jugaron caballo H7. Alfil D5. Es muy bonito cómo termina la posición, ¿no? Rey H8. ¿Quién juega ahora? ¿Blancas? Acá juegan blancas. Sí. ¿Cuál sería la jugada para las blancas ganadoras, a ver? Dama G6. ¿Cuál es la idea de dama G6, azul? Irte para allá a... Perdón. Mate en... Mate en G8, ¿no? Perfecto. Pero pónganle que yo hago dama G6. Y defiendo acá. Ya está, me defendí. Ahora sí. Bueno, pero tenés el peón allá arriba. Yo subiría una... Ah, no. Sí. Tenés una con el peón. No subiste. El peón D6 sube a D7. Claro, muy bien. Hablan de un misterio del micrófono azul que está desactivado y funciona igual. Muy bien. D7, muy bien, ¿no? Porque D7 funciona como señuelo. Ahora no lo podemos comer porque está el mate en G8. Claro. Y a su vez amenazamos dama G8. E8. Y hay que cambiar la dama y ganamos una dama. ¿No? Este ejemplo a mí es muy gráfico de cómo... Perdón. Cómo Alec King hizo, transformó un alfil malo, teóricamente, en un alfil excelente, ¿no? Que al final es el que ganó la partida con este caballo que es completamente inútil y no puede defender nada. Una clase de historia fantástica. Ahora vamos al último ejemplo, que es bastante más complejo porque está... el ajedrez, a medida que avanza en el siglo XX, se complejiza mucho. Vale. Vale. Vale, pregunto. Y ahora... Juega a las blancas. ¿Este quiénes son? ¿Qué partida es? Esto es Cáparo, Smithlow. Perdón. Cáparo va de negras, ¿no? Smithlow, Cáparo. ¿Y quién gana? Bueno, no importa hablando de quién gana. Vamos a ver cuáles son las mejores jugadas. Sí, gana Cáparo. Gana las negras, ¿no? Cáparo siempre gana. Cáparo siempre gana, es verdad. Bueno. Bueno, ¿qué jugada? Acá juegan blancas, ¿no? Yo me olvidé de decir esto. Juegan blancas. Y hay una jugada muy ingeniosa acá de las blancas. ¿Cuál puede ser? A ver. Está hermoso. No funciona. Vieron que este alfil está en el aire. Este caballo está en el aire. Y acá a las blancas se le ocurrió una idea. ¿Y es en qué manera? ¿Caballo 5? ¿Cuál es la idea de azul de caballo 5? Vamos a analizar todos caballo 5. Pero él le come con el peón, ¿no? Claro, pero ¿qué otra pieza queda en el aire a caballo 5? Caballo 5 es esta, ¿no? Sí. Sí, se lo comen en el peón. Pero este alfil queda en el aire, ¿no? Claro. Y además después liberás la torre. Claro, muy bien. Bueno, pero amenazó la torre. Cuando la torre juega acá... Bueno, ya quedó muy bien ya, ¿no? Fíjense que quedó notable. Entonces caballo 5 parece que es muy buena. Pero Kasparov... No me gusta mucho. Jugó alfil por alfil. Vamos a ir de a poco entendiendo cómo se dan todos estos cambios. Caballo por caballo. Hasta ahora... Simplemente un cambio, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? Cuando come el caballo, toco la dama y toco la dama. Entonces las blancas dicen, bueno, pero acá yo me voy a ganar una calidad. Calidad llamamos cuando es una pieza menor alfil o caballo por una torre, ¿no? Pero Kasparov había previsto que a esa jugada él iba a hacer dama b7. Entonces se hace caballo por... Torre por. Entonces, perdón. Caballo por, antes de comer, alfil acá. Se tiene que retirar la dama. Y torre por. Bien. Entonces, vamos a evaluar nuevamente esta posición. Todo esto que les comentaba antes era un poco para ver esas ideas de intercambio que aparecieron ahí. Pero esta es la posición clave, ¿no? Las blancas tienen un super alfil que no tiene oposición, ¿no? No tiene alfil de casillas blancas. Y las negras, perdón, las negras tienen un alfil de casillas blancas que no tiene oposición. Y las blancas tienen, por este alfil, una torre, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La torre funciona bien cuando hay posición, cuando hay columnas abiertas. Cuando hay columnas cerradas, las torres no son gran cosa. Entonces, la decisión de Kasparov acá es súper interesante. Porque es sacrificar lo que llamamos una calidad por un super alfil. Por supuesto que estaría bueno que el alfil estuviese por detrás de la dama, ¿no? Para dar un jaque mate. Pero bueno, están así. Bueno, y ahora vamos a buscar un plan para activar... Para tratar de, no sé, activar alguna otra pieza, porque el alfil solito tampoco va a dar mate, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Vieron qué? A ver. El fil de negra está medio tranquilo ahí, lo podríamos adelantar un poco, ¿no? El alfil sería interesante poder ir a F6, capaz, ¿no? A mí la jugada de 5 en sí no me gusta tanto. ¿Saben por qué? Porque está bien abrir la posición cuando hay pareja de alfiles. Esa es la teoría, dice eso, ¿no? Pero también abriríamos la columna D. Y la columna le sirve a la torre. Entonces, yo mantendría un poquito cerrada esa posición. Pero necesito que esta dama, que esta torre, traten de venir a este rey. Este rey está bastante desprotegido, ¿no? Fíjense que todas estas casillas blancas están muy débiles. ¿Alfil G4? Muy débiles. ¿Alfil? G4. Bueno, pero alfil G4... Claro, yo me imagino que azul quiere buscar ir acá, pasar la dama para acá. Está bien. Pero ojo con esta jugada, porque todos los beneficios que tenemos en la posición se nos pueden terminar con una jugada como esta, ¿no? Y ahí, toda la ventaja de dominar esta gran diagonal, la vamos a perder. Una que puede ser, que nadie me la dijo, es alfil H1. Que amenazo más en una, ¿no? Ojo. No es la mejor. Ni cerca, pero... Yo la pensé, pero lo que pasa es que con E4 se te termina lo mismo. Claro. No, sobre todo con F4, ¿no? Con F4 se termina el mate porque la torre protege. No, es en regla. Y todas las piezas empiezan a pasar a defender. Y hay que ver F3. Y el alfil quedó horrible ahí, ¿no? Entregate alfil. Bueno, ¿qué jugada se les ocurre? ¿Dónde les gustaría, si yo le doy la dama para que ustedes la pongan, no me digan G2 ni H1, pero ¿dónde les gustaría que esté? ¿Al lado del rey? Claro, ¿en qué casilla, por ejemplo? Un H3, sí. Claro, muy bien. Esta dama en H3 sería tremenda, porque vamos a amenazar el mate que dos. Entonces, ¿qué jugada podría seguir defendiendo este 4 que no se practique y darle espacio en casillas para que esta dama pueda pasar hasta H3? ¿D5? ¿Dónde la columna E? Bueno, D5 me la está diciendo, puede ser. Pero hay otra jugada. D5, D5. Sí, 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 D5 es posible. Estamos de acuerdo. Pero hay otra jugada que me parece que da más chances a que esa dama pase. Corriendo el alfil negro. El alfil, el otro alfil que está en el 7. ¿Y dónde el método está el alfil D7? En F6. En F6, está bien. Si es para mejorar una pieza, pueden dar esta. Pero ahí me están diciendo una jugada que es muy interesante, que es F5. Fíjense que interesante esta jugada. F5 controla los posibles E4, o sea que este alfil puede ir acá, sin ningún problema. Y ahora me dicen ahí justamente el plan. El plan es D7, D8, D5 y D7. Pero es muy largo esto. Es largo. Lo que pasa que es largo, pero no se ve claro el contrajuego de las blancas. Porque si yo como acá, yo voy a comer acá y no le voy a abrir nunca la columna. ¿Bien? Bueno, lo voy a mantener con sus piezas acá, como se dice, como entortadas, ¿no? Acá sin ninguna posibilidad. Esta torre no tiene lugar donde jugar. Si bien es largo, pero las blancas no tienen un contrajuego serio, ¿no? No tienen un contrajuego claro. Fíjense que la partida fue torre 1, ¿no? Una jugada que también es medio sonsa, porque ¿qué hace esta torre que no está en ninguna columna? Yo calculo que es la idea de jugar E4 y devolver la calidad, ¿no? Calculo yo. Cuando comamos del filtro repor y bueno, nos sacamos un poco el problema de arriba. ¿Bien? Dama C8. Dama C3. ¿Qué amenaza Dama C3? A ver. D5. Bueno, o D5 o intentar comer acá para dar mate el G7, ¿no? Lo que llamamos armar la manquilla. Las negras lo defienden con torre acá, porque ahora esta torre bloquea. Incluso esta torre es muy interesante porque ahora puede pasar a H6 y amenazar cosas, ¿no? A3 hicieron las blancas sin entender mucho lo que estaba pasando. Bueno, y cómo siguió acá el plan que me dijeron ustedes, ¿no? ¿Qué le pasó a la blanca ahí que movió el peón ese? ¿Qué qué, perdón? ¿En qué estaba pensando que movió ese peón? No, yo creo que es un poco, no sé realmente qué estaba pensando, pero Smithlow, el que va de blanca fue un campeón mundial, o sea, un gran jugador. Lo que pasa es que yo creo que no encuentra mucho, no encuentra realmente cómo acomodarse, ¿no? Calculo que es eso. El contrajuego más posible era comer, comer y tratar de hacer B4, por ejemplo, ¿no? Algo así, para intentar abrir. Siempre estamos con la idea de abrir alguna línea para pasar nuestra torre, pero bueno. Tampoco es tan fácil, ¿no? A3, y acá sigue el plan. Dama de 8. D por C, y por supuesto, ¿qué hacemos acá? Comemos. Ahí me hablan de la apertura holandesa, que se aplica esa idea muy bien, ¿no? La apertura holandesa es una, la defensa holandesa es con F5, y justamente acá después al rato se juega F5 y se usa el plan de ataque. Dama H5. Muy bien, acá, de vuelta lo mismo, ¿no? No nos preocupamos por comer material, si nosotros tenemos un objetivo claro, que es dar jaque más. Dama H5. H5. Pónganle que yo juegue... Y adelantás el peón, 2. Pero esperen, esperen, esperen porque vamos a ver alguna cosa. Peón H5. No vale que yo haga esta jugada, a ver, ¿cómo jugamos acá? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo dijeron, perdón? H2. Peón H4. Dama por H2 y a rey por... No, peón H2 a H4. No, pero claro, está bien. H4 es lo que jugó. Pero yo digo, ¿qué pasa si juega dama D3? Torre H6, jaque, se mueve... Nada por H2. Ahí va, escuché dos voces femeninas que me dijeron dama por H2. Dama por, rey por, torre jaque, rey aquí, torre mate. ¿No? Ese mate... Que no es lo mismo que prepararlo, ¿no? Porque si nosotros lo preparamos, ahora no fue en H4. Entonces, por eso es importante hacerlo directo. Entonces, bueno, dama D3 falla, entonces hay que hacer H4. Bueno. ¿Cómo sigue esto? ¿Dama G4? Bueno, muy bien Azul. Dama G4 y seguimos metiendo... ¡Oh, León! ¿Vieron? Ah, perdón, 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 perdón. León. ¿Vieron que... ¿Cómo está haciendo la dama? Están pasando por todos los cuadros blancos que el alfil de blancas no ocupa, ¿no? Todas estas calcias son débiles porque hay un alfil que no puede contraponer ahí. Rey H2. Ahora las negras comieron. Hicieron torre H1. Bueno, ¿y cómo sigue el ataque? Torre H6. Bueno, torre H6 podrían dar, calculo que está bien. Hay una más fuerte aún que torre H6. ¿Alfil H1? Bueno, también. Bueno, pero alfil H1 yo creo que de alguna manera desinflamos todo nuestro ataque, ¿no? Porque esta torre acá, no, como dijimos, no hace nada. Está bien, una torre decimos que vale más que un alfil. Pero no en este caso. En este caso este alfil es tremendo. Nosotros tenemos que tratar de incorporar piezas para seguir un ataque. Torre H6 está bien, pero hay otras también. De incorporación. Torre G6 que libera la diagonal del... Muy bien. Torre G6 sigue defendiendo G7. Muy importante. Y ahora amenaza, ¿qué es lo que está amenazando? Porque esta columna está muy presionada, ¿no? Tenemos una amenaza sobre zoom. Alfil por H4, claramente. Alfil por H4 es una amenaza muy fuerte. Fíjense que, de vuelta, ¿no? Una jugada que no vale nada. Entonces, ahora alfil por H4. Solo para mostrar lo fuerte de alfil por H4. ¿No? Yo después me voy alfil y ahora todos los mates posibles ahí, ¿no? Entonces acá hicieron Rai G1 intentando correr. Y ahora la pregunta mía es si se puede alfil por H4, sí o no. ¿Cómo? ¿Qué pregunta? Se puede alfil por H4. Podrías... Dama por G3, torre por G3. O sea, F por G, F por G3, torre por G3, digo. Pero se te escapa. Bueno, ahí va. La variante que está calculando el compañero es dama por entusiasmo. A veces sacrificar así. Pero el problema es que ahora este rey se va a escapar, ¿no? Y termina todo. Entonces tenemos que buscar algo en fil H4. Igual yo hice una pregunta, porque con la pregunta ya lo guío, es si se puede jugar alfil por H4. Sí, porque G3 está clavado. Muy bien. ¿No? O sea que elfil por H4 es buena. Si me comiera, igual le dama. Si me come, le como, ¿no? No, quiero decir que si me come. ¿Eh? Nada, nada. Perdón, no entendí. No, está bien. Yo pensaba que no se podía comer con el peón. Pero si comiera con el peón, estaba dando mate con el peón. Claro, comer con el peón no se puede, porque está clavado. Y si come de torre, dama por. Y ahora amenazo de vuelta el mate en H1. Entonces, alfil por H4. Tiró dama a 5, buscando la última, buscando una cierta desesperación ahí. Entonces, primero lo que les digo siempre, revisar las amenazas del otro. ¿Qué amenaza con dama a 5? ¿Cuál es la idea ahí? 5, amenaza a d8. Claro, por ahora está protegido con el alfil. ¿Bien? Pero si yo juego alfil por G3, que es mi idea, para destruir completamente esta posición. ¿No? Es mi plan. Ahí sí me va a dar este hack y me va a molestar. ¿La dama de 8? No va a molestar. O sea, póngale que yo hago alfil por. Se me calambia pierna. Dama jaque, rey acá, dama jaque, rey acá. Y capaz que termina en un perpetuo esto. Y esta habla. Esa es la posición excelente que tengo. Y la arruino por apurarme. H6 capaz, ¿no? Muy bien. H6 es la que hizo Kasparov. Y ahí abandonó al blanco. O sea que no todas las jugadas en una posición de ataque son de ataque. Hay defensa también. Porque nosotros tenemos que procurar que el otro... Ahora no importa. Yo voy a jugar alfil por peón, peón por, me da el hack, que yo me meto en la cuevita. Y todo termina. ¿No? Siempre hay que ver el contrajuego del rival. Bueno, nos vemos el martes que viene. Espero hayan pasado bien, les guste. Y bueno. Nos vemos. Cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Cuándo hay campeonato? Bueno. Tú decís online, ¿no? Porque no se está jugando presencial al ajedrez ahora. Sí. Por esta situación. Y online tenés que entrar a la página del iChess, de chess.com, de la Federación Uruguaya de Ajedrez. Ahí hay torneos siempre anunciados. Después va a haber un abierto, un por equipo en batalla. Es una modalidad que está buena. Interuniversitario. Pero creo que va a ser para el primero de agosto. Creo, digo, porque todavía no se concretó la fecha. ¿En equipo? Se va a hacer por equipo, sí. Eso va a estar bueno. ¿Y cómo te va a hacer? No, todavía no lo lanzamos. Pero estén atentos porque en los mails que mandamos nosotros, la cadena que manda Esteban, él les va a llegar y ahí les vamos a explicar cómo funciona. Pero tranqui, porque van a poder jugar todos. Es un torneo internacional, que aparte va a estar bueno porque después que termine la partida, después que termine el torneo, va a haber una especie de sala de Zoom donde va a haber análisis con maestros. O sea que después vamos a elegir alguna partida de las que juguemos y la vamos a analizar. ¿Bien? Perfecto. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Bárbaro, gracias. 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 Hay dos profesores. No, hay otro. Porque hay un nivel básico y otro nivel... ¿Qué básico? Este es el básico. Bueno. Este es el... Listo. Espera que le pregunte algo al profe. ¿Cómo se hacen para ver los videos que grabaron? La verdad que no sé, pero yo te los consigo. Le pregunto a Esteban, que debe saber cómo quedan almacenados, y la clase que viene le digo cómo llegas. ¿Está? Sí. Dale. Muy bien, Azule. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.